Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania quiere minar las defensas rusas antes de la contraofensiva a gran escala. Estados Unidos quiere que el avance se acelere para permitir una captura mayor de territorio ocupado. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania está haciendo avances limitados en su contraofensiva contra las fuerzas rusas, pero aún no ha empleado el tipo de operaciones a mayor escala que los funcionarios estadounidenses creen que podría permitir un gran avance, dicen los funcionarios y analistas. Profundizando las preguntas entre algunos de los principales partidarios de Ucrania acerca de si Qube puede moverse lo suficientemente rápido como para que coincida con un suministro finito de municiones y armas. Tras cinco semanas de la esperada operación, las fuerzas ucranianas intentan debilitar las defensas rusas disparando ráfagas de artillería y proyectiles y enviando pequeños equipos desapadores a los extensos campos de minas que constituyen el anillo defensivo más exterior de su adversario. Pero el ritmo de los avances en tres zonas principales a lo largo de una vasta línea de frente de 600 millas ha generado inquietud en Occidente ante la posibilidad de que el gobierno del presidente Zelensky no asesta un golpe tan contundente como podría. Un funcionario estadounidense que voló bajo condición de anonimato para compartir la evaluación estadounidense de la operación dijo que Estados Unidos y otras naciones habían entrenado a las tropas ucranianas en maniobras ofensivas integradas y proporcionado equipos de limpieza de minas incluidos rodillos y cargas disparadas por cohetes. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Panos de Ucrania al mundo. El acuerdo del Mar Negro. Rusia dio un paso atrás al retirarse. En los mercados donde se intercambian las materias primas agrícolas ya subieron de precio los contratos para comprar maíz, trigo. Se teme una escasez. Se teme que se agrave la inseguridad alimentaria. Y mire, 80% de África Oriental recibe sus granos desde Rusia y Ucrania. Hoy, más de 50 millones de personas allá padecen hambre, según funcionarios de la Cruz Roja. Ucrania es uno de los tres mayores exportadores de cebada, de maíz, de aceite, de girasol. Rusia, de fertilizantes y otros granos. En 2022, los shocks de la invasión rusa y la pandemia de COVID-19 provocaron una situación de inseguridad alimentaria aguda en 27 países, afectadas al menos 84 millones de personas, según la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria. ¿Qué sigue? Rusia vuelve al centro de las preocupaciones con la salida de Rusia de este acuerdo para exportar granos desde Ucrania, un acuerdo que permitió la salida de casi 33 millones de toneladas métricas de alimentos a través de los puertos de ese país. Ya me acompaña el economista jefe de la FAO, Máximo Torero, desde Roma. Cuando ya es de madrugada allá en Roma, te agradezco doblemente la oportunidad, Máximo. Primero, ¿cómo nos toma este momento? Es decir, ¿cuál es la situación de seguridad alimentaria en el mundo de nutrición también? Buenas noches, Gabriel. Un placer estar con ustedes. La semana pasada justo publicamos el reporte anual donde ponemos los principales indicadores de nutrición crónica en el mundo. Y la situación es la siguiente. Hay cuatro mensajes fundamentales del reporte. El primero es que en el 2021 la nutrición crónica creció y en el 2022 se ha estabilizado. El segundo mensaje es que a pesar de que se ha estabilizado, hay mucha heterogeneidad entre las regiones del mundo. Tenemos una Latinoamérica que ha mejorado, una Asia que ha mejorado, una África que ha empeorado en todas las regiones, un Caribe que ha empeorado y un Asia del Oeste que ha empeorado. El tercer mensaje es que si sacamos el efecto del COVID-19 y la guerra en Ucrania y proyectamos al 2030, tendríamos una situación bastante mejor a la hoy día. La hoy día es que para el 2030 tenemos 600 millones de personas en la nutrición crónica, pero el efecto de la guerra y el efecto del COVID-19 hubiera implicado una reducción de 119 millones menos de personas nutridas. Es decir, hubiéramos tenido una reducción. Es una buena noticia en el sentido que nos dice que el sector es resiliente y que ha podido y podía haber mejorado estos dos efectos que nadie esperaba, el COVID-19 y la guerra en Ucrania deterioró la situación. Y finalmente el último mensaje es que el sector rural y urbano son un continuum y es una tendencia a largo plazo, por supuesto, pero este continuum lo que ha sorprendido es que el consumo de los hogares rurales no es lo que esperábamos, que consumieran lo que producían. Consumen mucho del mercado, gran proporción de su gasto. No igual que el sector urbano, pero bastante alto. Y el sector piruurbano también. Y eso lleva a dar la idea de que cuando hacemos políticas tenemos que tener cuidado que estos sectores también dependen de estas importaciones de alimentos y los precios del mercado. Esos son los cuatro mensajes fundamentales. En este último punto, solamente para entender todavía más el mensaje, ¿qué pasa con los hogares rurales? ¿De qué estamos hablando en términos de permitir importaciones, de lo que ustedes están señalando, Máximo? Que los hogares rurales son vulnerables a los precios de los productos del mercado. No es que ellos consumen solo lo que producen, sino que gran proporción de su gasto es gasto en consumo de productos que están procesados en el mercado. Entonces, si los precios suben, estos hogares se van a ver muy afectados y van a bajar la calidad de lo que consumen o van a consumir menos y eso podría afectar su desnutrición crónica. La situación de África y del Caribe que empeoraron en lo que nos has descrito, ¿cuáles son los factores o las lecciones por aprender de esos casos? Mira, en el caso de África, que es la situación que más se ha visto afectada, es porque es un continente que se vio muy afectado en COVID-19 en términos de situación macroeconómica, lo que lo puso una situación de estrés de deuda muy grande. Son los países, 42 países que están en estrés de deuda en este momento. Eso les pone una restricción presupuestaria. Si junto a eso tienes un incremento de precios y mayor parte de su producción es importada, ese incremento de precios lleva a que no tengan capacidad para comprar lo que compraban antes. En los 62 países más vulnerables, su costo de importación de alimentos ha subido 25 billones. Además, tienen un problema el tipo de cambio, que se ha evaluado porque no tienen un banco central sólido y no tienen indicadores macroeconómicos sólidos. Por lo tanto, el efecto no solo es precio, sino que también es un efecto tipo de cambio, que ha llevado a que su situación se deteriore enormemente. En el caso del Caribe, la situación es distinta. Es que los lockdowns de la COVID-19 les afectó enormemente por el turismo y por las remesas. Y como ellos son fundamentalmente importadores de nuestros alimentos, se vieron muy vulnerables a esa situación. Máximo, te estamos hablando cuando han subido en reacción en el mercado de futuros de Chicago, por ejemplo, los precios de algunos insumos agrícolas a raíz del anuncio de Rusia. Preguntarte cuánto tiempo tarda en cualquier circunstancia desde la guerra, la invasión rusa en Ucrania, el efecto entre el fenómeno de tener un acuerdo como estos que llega a sentirse en las poblaciones que ya hoy están vulnerables. No, mira, el acuerdo lo que hizo fue mover 32 millones de granos, un poco más de 32 millones de granos en el mercado. Y eso ayudó a que se estabilizara el precio de los commodities. Por eso es que hemos visto que el índice de precios de la FAO en los últimos 14 meses se ha reducido. ¿Qué se reduce? El precio de los commodities grandes como es el trigo, el maíz, la soja, etc. Un problema sobre esa capacidad de mover el grano podría llevar un pico de nuevo de precios. ¿Cuánto durará? No sabemos, pero sí genera incertidumbre en el mercado. Y eso no va a ser bueno porque eso va a llevar a que los consumidores de estos países importadores se vean afectados. Y la situación que tenemos hoy día, donde tenemos alrededor de 783 millones de personas en la desnutrición crónica, es decir, 122 millones más que en el 2019, antes del COVID-19, eso nos lleva a que ponemos más estrés en el consumo de la población que ya hoy en día está bastante afectada por lo que ha pasado con estos dos eventos grandes. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.